Ustedes saben que yo nunca he golpeado a mi mujer, a mi, a Maldo, ¿me entiendes? Nunca, nunca, nunca en la vida. Imagínate un golpe que le pegara yo. Lo que pasa es que mi hijo, cuando ha enojado, pues habla, habla tanto en cosas, ¿me entiendes? Julio, ¿me entiendes, por favor? Que la verdad, sí incomoda, ¿me entiendes? Me molesta, pero, pero la verdad, o sea, a él le gusta agarrar el teléfono y ponerse a hablar puras pendejadas. Magali Ortiz TV. Noticias, reportajes, farándula y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales. ¿Y se haría algo, señor? ¿Eh? ¿Se haría algo? Si se pudiera. ¿Salud? No, mire. ¿Usted es Rosita? ¿Qué quiere saber? ¿Cómo está usted? ¿Cómo? Si nunca he estado enojado con mis hijos, yo. Oiga, pero ¿qué opina de uno de lo que dice la publicación que estaba peleando con su hijo, que según decía que usted había implementado algunos chismes y eso? ¿Qué opina de eso, señor? Pues no sé de qué me estás hablando, con todo respeto. No, yo lo sé, señor. Acabo de estar con mis hijos. Me vieron comiendo con, cenando con ellos, comiendo con ellos. A veces Julio dice, dice cada disparate, ¿me entiendes? Pero yo respeto lo que él dice, ¿me entiendes? Aunque no estoy de acuerdo a veces con lo que dice, ¿me entiendes? Es que hizo un hijo diciendo que... Es normal, ¿no? Como papá e hijo, ¿no, señor? Él estaba muy, este... Pues estaba enojado porque decía que usted a cada rato lo quería internar y que no entendía por qué. Mira, yo voy a internar a mis hijos cuando anden mal. Cuando anden bien, no los dejo que hagan lo que quieran, ¿me entiendes? Pero mientras mis hijos o cualquier persona, que no sean mis hijos, que anden mal, yo les voy a dar la ayuda. ¿Y por qué quiere que diga ese tipo de declaraciones? Él de pronto en sus labs también se ve... Porque le gusta causar polémica, ¿me entiendes? Le gusta causar polémica, pero al rato me hable y me dice, ¡Pá! Dije esto y todo el mundo, ¡ah! Dije a ganar puras pentejadas. Y deja la natureza, si usted se le da sus regañados... Sí, la adoro, señor. ¿Pudieron hablar? Señor, ahora que se reunieron, pudieron hablar porque él también había hecho otro en vivo diciendo... Permíteme, me están esperando ya. Ya voy, ya voy, ya voy. Diciendo que había estado en un retén y que lo habían detenido con armas y que usted había llamado a la policía. Mentira, es mentira. Lo que pasa es que traigo un carro blindado, ¿me entiendes? Tengo un carro blindado y... Y en Culiacampo están los soldados, están todos, entonces normal no paramos para revisión, pero a él le gusta causar polémica, ¿me entiendes? Pero mi hijo es noble, mi hijo es bueno, ¿me entiendes? Yo quiero mucho más Julio. Claro, y usted como papá sin duda tiene pues esta relación tan bonita con él, pero de pronto pues a veces los hijos también se salen del huacal, ¿no? Como dicen por ahí. Sí, sí, bien lo dices tú, ¿me entiendes? Los hijos cuando ya crecen pues es difícil de controlar, ¿me entiendes? Y cada quien, pues yo como ser humano pues los dejo que ellos se expresen, ¿me entiendes? Aunque no estoy de acuerdo con ellos a veces, pero pues es la expresión de ellos, ¿no? Pero estoy orgulloso de ellos. Claro que estoy orgulloso de ellos. ¿Se lo manifiestan así? Puedo platicar con el Junior, señor, porque también decía que todavía no podía sanar esa herida del pasado, señor. ¿Es que todavía para que se haya herido? Muy querido, señor, sin duda. ¿Es que él había podido sanar esa herida del pasado con su mamá? Sí salió. ¿Que porque usted había tenido muchos... Ustedes saben que yo nunca he golpeado a mi mujer, a mi, a Malda, ¿me entiendes? Nunca, nunca, nunca en la vida. Imagínate un golpe que le pegara yo. Lo que pasa es que mi hijo cuando ha estado enojado pues habla, habla tantas cosas, ¿me entiendes? Julio, ¿me entiendes, por favor? Que la verdad sí incomoda, ¿me entiendes? Me molesta, pero la verdad es a él le gusta agarrar el teléfono y ponerse a hablar puras pendejadas o hablar cosas, chistes y esto y todo. ¿Pero ha tratado de hablar con él, señor? Claro. ¿Ha tratado de hablar con él? Sí, hoy hablé, me despidí de mis hijos, les di un beso en el cachete, en la boca y les digo que los quiero mucho. Oye, señor, ¿a qué andan portando armas? O sea, sí porta armas, ¿eh? No me tiran, no, no, no. Señor, ¿ha tenido la oportunidad de ver este libro? Julio, una foto de Ana Beli Hernández, en donde está acusando a muchos famosos como Andrés García, de que tienen estos, bueno, amigos del narco. Ustedes ya saben mi pasado, ¿me entiendes? Sí. Ya saben mi pasado, yo nunca lo he negado, la cruz de mi parroquia, yo tengo amigos de toda clase, ¿me entiendes? ¿Para dónde se la cambió? Desde el presidente de la república hasta cualquier clase, porque me debo al público, nunca les niego una foto. ¿Cómo una foto? ¿Y es lo que dijo el señor Andrés García también? Claro, pues, ¿qué quieres? Pues igual y nos saludan, pues es un tancionaje, es un chingonazo, que le mando un saludo, es un buen amigo. ¿Y luego qué es la amistad y otras cosas, por ejemplo, hacer negocios con ellos? Es muy distinto, señor. Y de pronto, señor, de pronto, como es diferente, ¿no? ¿Tendrían que investigarles? ¿En serio? Porque les investiguen, amigos, les investigamos muchas veces. Las escaleras atrás, aguas, aguas, aguas. Las escaleras. Ya, déjeme la paz, no se agachan. Julio, ¿me regaló una foto, por favor? Señor, pero finalmente, usted siempre ha sido transparente con nosotros, o sea, ha sido transparente con la gente. Usted sabe todo mi pasado y todo mi... Lo que no saben es mi futuro, lo que viene. Ah, no, pero... Pero, pero... Puras cosas chingonas vienen. Oiga, señor, pero finalmente, o sea, si usted apoya, por ejemplo, a... Usted apoyará a Roberto Palazuelos ahora que se va a lanzar como gobernador de Quintana Roo. ¿Alpadrote hace? Claro que lo pediría porque es un buen amigo. Julio, déjame a la señorita, ¿una foto? ¿Y qué opina, señor? De pronto que lo critican, que sí, que el... Julio, ¿quién está acá, por favor? Julio, ¿una foto, por favor? Ah, mira, mira, a ustedes los negros con todo respeto. A vosotras, si me tomo una foto con... O sea, le dijeron que no estaba preparado. A lo mejor le tienen miedo, ¿me entiendes? Porque están guapos, padrones. Pero lo han criticado mucho, incluso quería demandar a la periodista Lidia Cacho por la situación que le ha sacado. Yo lo voy a mandar a usted por el acoso sexual. Oiga, señor, lo mismo que a Andrés García le está pasando a Cuauhtémoc Blanco por unas fotos que también dicen que tiene nexito. No, no estoy de polémica, por favor, mis gananetas. No, pero usted, ¿usted lo podía? Oiga, ya Julio, la no me... ¿Una foto, Julio? Es mío, no, Chávez. Jalate, jalate. Claro, me ha puesto para ser gobernador, para ser senador, para ser... ¿Y por qué no? ¿Por qué le gusta mucho ayudar a la gente? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque soy deportista, ¿me entiendes? Porque soy empresario ahora. Pero también usted es una gente del pueblo, señor, que sin duda quiere a la gente. ¿Y por qué no aceptar, señor? ¿Por qué no aceptar, señor? ¿Por qué no, campeón? Sí, acepto, si tú eres mi, 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 mi... Julio. Asesor, el asesor, yo soy el asesor, ¿eh? Yo soy el asesor político, señor. Caminale, campeón, caminale, campeón. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Señor, ¿hay un mensaje que le quiera mandar a su hijo, sin duda? Yo los amo, que los quiero mucho. Ya. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal Magali Ortiz TV y dale click a la campanita con todo lo mejor sobre chismes del espectáculo, farándula y muchísimo más. No lo olvides, comparte este video y suscríbete. Magali Ortiz TV. No lo olvides, comparte este video y suscríbete.